Bueno, yo soy de los pioneros, junto con Toni, empezamos en esto hace cosa de dos años, pues a raíz de conocer a gente de, esto fue a través de internet, a raíz de conocer a gente de Madrid, de Barcelona, que jugaban a esto, bueno, jugaban al fútbol americano, la versión que todo el mundo conoce, con cascos, corazas y demás, pero ellos, como eso es económicamente inviable, por lo menos por ahora, pues nos comentaron esta modalidad, que es sin contacto, mucho más barata, porque solo se encuentran estas tintas y nada más. Y aparte del fútbol americano, nosotros cuando empezamos, no teníamos estos cinturones que tenemos ahora, empezamos con cintas de persiana, digamos que nuestros comienzos fueron bastante desde la base, y ahora estamos subiendo, esperando a que venga más gente, porque el núcleo de aficionados al fútbol americano en Gijón, yo estoy seguro de que somos más de estos cinco que estamos aquí ahora, seguro, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde aquí animo a todo aquel que quiera probarlo, que se venga por aquí por la universidad laboral, que le prestaremos una equipación y seguro que es afición y seguro que pasa a formar parte del equipo. Y ahora mismo ya casi. ¡Ven! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos vivos, eh! ¡Vamos a seguir! Fue un día histórico Primer partido de fútbol americano disputado en Asturias Ellos fueron los pioneros Ahí queda para las hemerotecas ¡Gracias! 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 Tienen muchas ganas, se dejan la piel en el campo Sesiones de vídeo Entrenamientos donde fue domingos por la mañana alguna vez Y tienen que dejar a las familias y a los amigos O sea, el corazón que tiene el equipo Acerca del equipo, pues creo que es un equipo joven Pero está bastante bien organizado Todos tratan de ayudar un poco Colaborar en el equipo Y tienen muchas, muchas ganas de jugar ¡Gracias! A mí me parece que es un buen equipo Los muchachos tienen muchas condiciones atléticas Pero lamentablemente, como lo dice Esto es un equipo muy joven Para empezar, pueden empezar a partir de su 80 o 90% Es una buena marca ¿Ok? Entonces, muy concentrados en lo que tienen que hacer Muy motivados Y animando a la gente que está aquí ¿Vale? Que seguimos a levantar los pelos ¡No piensen! Yo creo que no hay ningún club, ningún presidente, ninguna directiva Que forme un equipo para estar abajo Estar en las últimas, en el medio, no, no O sea, este club, el objetivo es estar en la élite Y hacer posible gran parte de arriba de la élite Y hacer posible gran parte de arriba de la élite